El Niño El Niño Jesús, el que sonríe y llora, Ese niño adora y tiene la virtud de reír llorando, de llorar riendo en la vida Con un pochondinón sombrero muy alegre por el páramo Rafaño Con un pochondinón sombrero satisfacó por el páramo llorando El niño Jesús vive en la cordillera pegado a la tierra que no vio nacer Camina entre surcos de las cementeras que lo miran Con un pochondinón sombrero muy alegre por el páramo Rafaño Con un pochondinón sombrero satisfacó por el páramo llorando El niño Jesús mejillas coloradas vive en la montaña bajo el alto azul Tiene por amigos vientos y quebradas de rumor Con un pochondinón sombrero muy alegre por el páramo Rafaño Con un pochondinón sombrero satisfacó por el páramo Rafaño Con un pochondinón sombrero muy alegre por el páramo Rafaño Con un pochondinón sombrero satisfacó por el páramo llorando Con un pochondinón sombrero